El saludo es para la niña y azteca que está allá en Atlantic City Mira lo que le pasó, al conejo picarón por andar de parrandero Su coneja se marchó, mira lo que le pasó, al conejo picarón por andar de parrandero Su coneja se marchó, el conejo va a pasear, a darle vuelta a la vuelta Pero cuando regresó, no estaba su coneja, pobre conejito Desde el ratón, pobre conejito, desde el ratón Ahora cómo le haces, solo hay barrigón Ahora cómo le haces, solo hay barrigón Música Lo que le pasó al conejo, a muchos hombres les pasa Porque nunca se conforman con las mujeres de la casa Lo que le pasó al conejo, a muchos hombres les pasa Porque nunca se conforman con las mujeres de la casa Pobre conejito, desde el ratón Pobre conejito, desde el ratón Ahora cómo le haces, solo hay barrigón Ahora cómo le haces, solo hay barrigón Música Lo que le pasó al conejo, a muchos hombres les pasa Porque nunca se conforman con las mujeres de la casa Lo que le pasó al conejo, a muchos hombres les pasa Porque nunca se conforman con las mujeres de la casa Pobre conejito, desde el ratón Pobre conejito, desde el ratón Ahora cómo le haces, solo hay barrigón Ahora cómo le haces, solo hay barrigón Música 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 A qué le pasó al conejo, a muchos hombres les pasa Porque nunca se conforman con las mujeres de la casa A qué le pasó al conejo, a muchos hombres les pasa Porque nunca se conforman con las mujeres de la casa Pobre conejito, desde el ratón Pobre conejito, desde el ratón Ahora cómo le haces, solo hay barrigón 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 Gracias.